En la ciudad de La Plata se llevó a cabo la conferencia Jóvenes y Participación Política. Entre otros, disertaron el senador provincial Kivo Carlotto, el presidente del AFCA, Gabriel Mariotto, y el secretario general de la Universidad de La Plata, Carlos Guerrero. El evento se desarrolló en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Los jóvenes están permanentemente a la vanguardia de esta transformación y permanentemente reflexionando, llevando adelante acciones, no sólo de charlas, sino de trabajos profundos en función de la conducción de la Presidenta de la Nación, del amor al proyecto nacional, de la recuperación de la mística militante que trajo Néstor y que profundiza Cristina, y el movimiento nacional y popular siempre estuvo con los jóvenes a la vanguardia, salvo en los momentos de gran apatía y de traiciones, digamos, una apatía después de la recuperación de la democracia y una gran traición en los 90, en donde la sociedad y también la juventud se mantuvo al margen de la construcción política. Pero cuando hay transformación, cuando hay sueños que se cumplen, cuando hay mariposas que se lanzan al aire y que se cazan en realidad efectiva y que se vuelven a lanzar otras mariposas de utopía para poder construir, la juventud siempre está a la vanguardia. La vinculación de los jóvenes hoy con la política es una cosa asombrosa. Quienes peinamos los 50, creo que es la segunda vez que vemos esto, de forma diferente pero bastante parecido. Una fue en la época del 73 y ahora es hoy. Y es importantísimo para nosotros que la juventud no se mantenga al margen de la política, que discuta todo, que cuestione todo y que llegue a sus propias conclusiones. Hoy la política vuelve a ser el espacio donde conjugar sueños y donde volver a pensar ¿por qué no? en cambiar el mundo. Y así como se puede cambiar el mundo, también cambiar el país y cambiar nuestra realidad de todos los días.